Teniendo en cuenta que según ha trascendido la empresa Ocean Infinite elevaría un informe tanto a la jueza como al Ministerio de Defensa solicitaríamos que se requiriera a la empresa el envío de este informe y toda la documentación respaldatoria y o eventualmente al Ministerio de Defensa en el caso de que sea el Ministerio de Defensa el que lo recibiera al informe que lo remitiera a la comisión teniendo en cuenta la trascendencia y la importancia del informe que puede ser brindado por la empresa. Hemos propuesto que la comisión eleve a la jueza un pedido para que nos indique cuáles han sido las medidas de protección, digamos la medida de preservación de la prueba porque tememos que haya contaminación de la prueba y que eso obstaculice el hecho de poder llegar a la verdad. En estos días hay que tomar medidas claves para que esa prueba no sea contaminada. A ver, es muy difícil cerrar las heridas que abrió el buque para los familiares de los 44 tripulantes. Estamos en un lugar distinto, creo que el esfuerzo de los familiares ha hecho posible lo que ocurrió porque si no hubiese sido por toda la fuerza, por toda la energía y por todo el empeño que han puesto de los familiares para poder avanzar en la búsqueda, me parece que no estaríamos ante este escenario, la cosa hubiese sido totalmente distinta. Por lo tanto hay que en principio agradecerles porque han sido un motor de empuje sumamente importante. Gracias. Gracias. Gracias.